Hola a todos y a todas y bienvenidos y bienvenidas al curso online gratuito Memoria Democrática para una Juventud Más Europea, Open for You. En este último módulo hablaremos del futuro de la Unión Europea. Entonces, comencemos. Podemos decir que uno de los pilares de la Unión Europea es la democracia. ¿Y por qué? Pues porque es el sistema de gobierno que asegura el ejercicio de los derechos humanos de una forma más estable y duradera. Pero a su vez también la memoria democrática es uno de los elementos necesarios para que las bases de la democracia se mantengan sólidas en el tiempo porque permite recordar el pasado y cerrar heridas y también mantener el recuerdo vivo de aquellos sucesos que debemos evitar. Aún así, no podemos olvidarnos que la democracia está rodeada de peligros porque a pesar del impulso que suponen ciertas políticas europeas para el fomento de las democracias, hay diversos factores que están dañando la confianza de los ciudadanos en la democracia y su eficacia y sus medios para incidir en la sociedad. Algunos de estos factores que actualmente está amenazando la estabilidad en los sistemas democráticos europeos son, por un lado, las tendencias autoritarias en las que algunos partidos políticos están cayendo y el negacionismo presente en sus discursos y, por otro, los delitos de odio que siguen teniendo lugar en Europa. Bien, entonces, ahora explicaremos lo que significa autoritarismo y negacionismo. El autoritarismo puede entenderse como un régimen o un sistema político caracterizado por el exceso o abuso de autoridad, por lo que, como es obvio, es un concepto contrario a la democracia. Y aunque el autoritarismo tuvo su punto álgido en Europa durante la primera mitad del siglo XX, en la actualidad se percibe una ola de tendencias autoritarias en algunos países, como puede ser Polonia o Hungría y en el nacimiento de partidos políticos con ideas autoritarias. Estos partidos se rigen por la defensa de un nacionalismo que niega la cesión soberana que los países europeos han otorgado libremente a la Unión Europea, perteneciendo a lo que se ha denominado euroescepticismo. Este se incrementó después de la crisis económica y social del 2008. En la actualidad, al contrario de lo que ha pasado hace algunas décadas, este tipo de agentes políticos se integran en la democracia y no la rechazan frontalmente, por lo que, como hemos dicho, se integran en ella y deterioran desde dentro sus principios fundamentales. Por ello, y dada la proliferación de tendencias autoritarias, es importante recordar cuáles han sido históricamente las consecuencias de permitir este tipo de gobiernos. Además, también es importante señalar que Europa está conformada por una diversidad de pueblos y culturas, pero que históricamente comparte un pasado que es conveniente recordar. Es por eso que es de vital importancia integrar la memoria de cada país en un relato histórico común, para poder desarrollar una conciencia acerca de la posibilidad y los peligros de un retorno de estos regímenes totalitarios. Por otra parte, tenemos el negacionismo, que de acuerdo con el Consejo de Europa y con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, es una de las formas que toma el discurso de odio que anteriormente hemos mencionado. En este sentido, la medida más importante en la lucha contra los discursos negacionistas tuvo lugar en 2008, cuando se aprobó la decisión Marco 913 del Consejo de la Unión Europea. Esta decisión se refiere a la lucha contra determinadas formas y manifestaciones de racismo y xenofobia mediante el derecho penal. Además, en esta decisión se estableció como delito de carácter racista y xenófobo la apología pública, la negación o la trivialización flagrante de los crímenes de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra. Y aunque este documento no es una ley, la decisión marcó la postura de Europa en cuanto al negacionismo y algunos Estados miembros sí poseen dentro de su marco legislativo leyes que lo condenan. Por ejemplo, en 2005, Alemania tipificó la exaltación del nazismo como un delito de odio racial. También en Austria se castiga la negación o exaltación del genocidio nacionalsocialista, al igual que en países como Bélgica, República Checa o Suiza. Además, también el fenómeno del negacionismo se ve exacerbado por las noticias falsas. Estas noticias han llegado con una fuerza difícil de parar y supone un reto desmentirlas. Estas noticias plantean lo que se llaman la nueva verdad y son una amenaza para la memoria, ya que se encargan de distorsionar la realidad y el pasado histórico de los países. Todo esto, sumado a que actualmente vivimos en una sociedad crecientemente hiperconectada en la cual es difícil aplicar filtros de validación, de calidad o de veracidad, está haciendo que proliferen estas noticias falsas. Así, el negacionismo supone una amenaza para la democracia y la integración europea porque intenta revisar el pasado histórico a costa de olvidar y negar las vulneraciones y violaciones de derechos humanos cometidas durante la historia de Europa. Bien, ahora pasemos a hablar de los delitos de odio. Las tendencias autoritarias, junto con el negacionismo de la historia europea, son un caldo de cultivo en el continente para el fomento de los delitos de odio. ¿Y qué podemos comentar sobre estos delitos? Pues que los delitos de odio abarcan un amplio espectro y se definen como aquellos delitos contra las personas o las cosas en los que el objetivo se ha elegido por su pertenencia a un determinado grupo. Además, otra forma que tienen los delitos de odio de manifestarse es a través de la negación del pasado y de los delitos cometidos contra los derechos humanos en otras épocas, apoyando con ello las ideologías totalitarias que dieron lugar a esos crímenes y reproduciendo los antiguos, pero actuales, discursos de odio. En este contexto, es importante recordar que la Unión Europea nace de un pasado donde los delitos de odio y la discriminación formaban parte de las dinámicas sociales de muchos de sus estados miembros. Entonces, en una visión al futuro de la Unión Europea, debemos preguntarnos ¿cómo podemos combatir estas amenazas desde la democracia? Un rol importante es el de la sociedad civil, que se pueden organizar, por ejemplo, en ONGs, que son el tipo más conocido, pero también podemos señalar otros tipos, como pueden ser los sindicatos y patronales o los movimientos juveniles. Entre las labores que desempeñan las organizaciones civiles, sociales, dentro de las sociedades democráticas, encontramos la de proveer de información a los ciudadanos, ser una vía de comunicación entre los ciudadanos y el gobierno y ostentar un papel crítico respecto a las políticas o las leyes de los gobiernos. También estas organizaciones tienen la capacidad de denunciar las promesas incumplidas de los gobernantes. Concretamente, en España, existe un sistema que permite a asociaciones o a ciudadanos denunciar las violaciones de ciertas leyes, aunque estos sujetos no sean víctimas directas de las mismas. La importancia que se dotó a dicha característica es tan notable que este derecho cuenta con una protección constitucional. Respecto al papel que desarrollan las sociedades civiles en la memoria democrática, el Observatorio Europeo de Memorias señaló la importancia de la colaboración entre las instituciones y las organizaciones civiles para el desarrollo de procesos de memoria que hagan posible sociedades más justas y democráticas. Por ejemplo, en España, sociedades civiles, como la Plataforma por la Comisión de la Verdad sobre los Crímenes del Franquismo, de la que FIBAR forma parte, han conseguido, a través de cooperación con asociaciones, de víctimas, de juristas y de defensores de los derechos humanos, colaborar en la creación de la Ley de Memoria Democrática que se aprobó en 2022. Pero cuando hablamos de participación social y de su importancia en el funcionamiento de las democracias, no podemos olvidarnos de uno de los grupos que más interpelados se ve por esta necesidad de participación, que son los jóvenes. La ciudadanía activa de los jóvenes representa uno de los factores necesarios para su crecimiento en la edad adulta. Sin embargo, tienen una falta de interés en las instituciones políticas que se debe, en parte, a la falta de representación que sienten los jóvenes. Porque la política suele estar caracterizada por la organización en torno a personas de una edad avanzada masculina y con un entorno económico alto y medio, por lo que no representan las preocupaciones de los jóvenes actuales. En cuanto a la memoria democrática y su relación con los jóvenes, la Unión Europea ha puesto énfasis en la importancia que tiene promover una educación donde estos temas estén presentes. Como novedad, las políticas sobre memoria democrática se han alejado de la teoría tradicional en las que se concibe al ciudadano como un sujeto abstracto interesado en la historia a través de su conocimiento por los museos y libros y ha comenzado a entender la difusión de la memoria democrática como algo que no puede estar desligado de las condiciones socioeconómicas de sus receptores. A modo de ejemplo de estas nuevas iniciativas, el proyecto implementado por FIBGAR, Memorízate, es una plataforma abierta y colaborativa que busca recoger historias individuales, recoger documentación y datos de las víctimas de la guerra civil y el franquismo con el objetivo de construir entre todas y todos la memoria colectiva de nuestro doloroso pasado reciente bajo la premisa del diálogo como sanación colectiva. A modo de conclusión, debemos recordar que la Unión Europea constituye uno de los organismos más exitosos en cuanto a cooperación e integración. Sin embargo, el mundo se enfrenta actualmente a una nueva tendencia de partidos con tintes autoritarios que cuestionan el sistema democrático y sus valores. Como respuesta a estas nuevas amenazas, las organizaciones de la sociedad civil están tomando cada vez más fuerza y están facilitando las relaciones entre los poderes públicos y los ciudadanos y trabajando en la preservación y el desarrollo de la memoria democrática tanto a nivel nacional como a nivel europeo. De la misma forma, la juventud presenta nuevas oportunidades para su participación activa en la política y en la sociedad y un papel ensecial en el sustento de nuestra memoria democrática. Por lo tanto, los retos a los que la Unión Europea tiene que hacer frente son varios, pero podrá sobrellevarlos mejor con unas instituciones comprometidas con la democracia, con una ciudadanía activa y una juventud dispuesta a aportar nuevos enfoques y nuevas soluciones. Bien, entonces hemos llegado al final de este curso online gratuito La memoria democrática para una juventud más europea, Men4You, y esperemos que hayas disfrutado y aprendido junto con nosotras. ¡Gracias!